Hola queridos hermanos, feliz día. Como ven nos conseguimos hoy aquí una especie de púlpito, un podio para poder estar de pie y para poder dirigirme a ustedes. Les mando un saludo afectuoso. Quiero contarles que pasé, me parece que fue hace dos noches, me pasé viendo todos los comentarios en Facebook y los diferentes comentarios que me han mandado también en WhatsApp o algunas personas incluso por un mensaje de teléfono o texto. Les agradezco muchísimo, le mando saludos a tantas personas que nos miran en tantos lugares, me resulta asombroso. Un saludo para Alberto Duré allá en Sao Paulo, hermano querido, te aprecio tanto, un saludo afectuoso. Nos hablaron de Los Ángeles, nos hablaron de Miami, Nueva York, Washington, New Jersey y otro que se me va, Boston. Muchas gracias, como siempre Houston, Dallas y Los Ángeles. Espero no estarme olvidando de muchos. Pero nos mandaron unos saludos afectuosos allá de La Plata y también hasta allá, hasta allá en la Patagonia, en Argentina y luego me dio un gran gusto y le mando un saludo afectuoso al hermano que se tomó la molestia de escribirme un mensaje de esa ciudad linda que se llama Puerto Varas allá en Chile. A mí me gusta tanto Puerto Varas. Por cierto, he estado en comunicación con una empresa de Puerto Varas que se llama Fuegos del Sur. Estoy comprando una parrilla allá en Chile. No sé si sabe usted, pero soy fanático del tema del asado, de la parrilla, etcétera. Entonces, le mando un saludo afectuoso a Puerto Varas, igual que Puerto Montt, allá por el volcán Osorno, por el lago. Bueno, un saludo afectuoso para cada uno que se tome ese trabajo de escribirnos. Pati, allá en Holanda, gracias. Gracias a cada uno. Y ahora tengo otra idea, una totalmente diferente. Quiero rogarles, ya que veo que se comunican a través de las redes, quiero rogarles un favor. Nosotros, bueno nosotros, yo he estado verdaderamente tomando conciencia ahora en estos días, en estas dos semanas o un poco más que llevamos, he comenzado a tomar conciencia en realidad de todas las personas que están congregándose en este programa. Francamente es una iglesia, francamente es una congregación y he asumido plenamente delante de Dios la responsabilidad, la responsabilidad de orar por ustedes, la responsabilidad de prepararme, la responsabilidad de tomarlo como lo que es. Es la nueva forma de hacer iglesia, es la nueva forma de llevar las buenas nuevas, es la nueva manera de poder llegar al corazón de cada uno. Entonces, tengo planes, grandes planes. Ahora entiendo la segunda parte del sueño que Dios me dio en esa isla en Grecia, que ya les conté en junio del año 2016. Había una segunda parte y en la segunda parte estábamos en mi casa, después pasábamos al templo y yo anunciaba y ahora estoy entendiendo qué es esto que estamos haciendo a través de las redes. Entonces, les repito, asumo mi responsabilidad de orar, clamar todos los días por ustedes como una congregación. Antes mi mente veía la congregación de los que estaban presentes, el domingo, el miércoles, cuando teníamos los servicios. Ahora, aunque me cuesta un poco todavía, pero voy a adaptarme y voy a verles a todos ustedes miles de personas que día tras día siguen la palabra del Señor y entonces no sólo constituye una gran responsabilidad, sino que yo la asumo y lo voy a hacer lo mejor que puedo. Entonces, quiero su opinión. He estado haciendo 20, 25 minutos. Me parece que el más corto fue de 20 y el más largo fue de 30. Hice uno que fue un breve anuncio de 13 minutos. No tiene que ver con nuestra serie. Entonces, he pensado que 20, 25 es normal y bueno, pero quiero su opinión. Quiero su opinión para que hagamos ya un formato y usted sepa exactamente. Es todos los días a tal hora y además se queda ahí en la internet para los que lo puedan ver. Número dos, le quiero hacer una pregunta. No hemos usado los sábados porque tal y como le dije, el sábado yo lo uso como mi Shabbat, como mi día de reposo y entonces no lo hago, pero puedo hacerlo. Puedo hacerlo e incluso, por ejemplo, me gustaría pasar los días sábados esas 19 noches que hicimos. Sin embargo, esto de estar todos los días tiene para mí un entusiasmo extra y le voy a explicar. Usted ve que yo repito y vuelvo a avanzar y lo tomo por otro lado y le doy otra perspectiva, pero esto es con el objetivo de que todos en realidad asimilemos, hagamos nuestro el mensaje del Señor, que es un mensaje tan maravilloso, porque una sola palabra, un solo versículo, una sola profecía y tiene tanto y tan profundo, porque así es Dios, es infinito, es maravilloso. Entonces yo voy a rogarle que usted me diga si prefiere que hagamos el programa también el sábado o si descansamos los sábados. Y por supuesto, el domingo vamos a hacerlo como iglesia y el domingo voy a tratar de grabar tantas veces como pueda en vivo, de manera de hacerlo incluso, si es factible, hacerlo desde el templo cuando esto sea posible. Pero yo ya no quisiera perder este contacto. Estoy verdaderamente maravillado y agradecido con Dios de lo que estamos haciendo y entonces quiero invitarle, por favor, a que me dé sus comentarios, a ver qué me cuenta, qué me dice, para que nosotros podamos servirle de la mejor forma. Y número dos, así como se hace en las redes sociales y todo el mundo lo dice, póngale like, póngale like y anímenos, motívenos también con eso y si se lo puede compartir a sus seres queridos, a sus amigos, a las personas con las que usted trabaja, bueno, pues mucho que mejor. Así que terminada la introducción, bendiciones para cada uno y pasamos a nuestro tema. Hemos venido hablando de las señales del Mesías, señales de la segunda venida de Cristo, señales mesiánicas, pero hemos venido tratando de traer otro hilo conductor que tiene que ver con nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Cómo debemos vivir a partir de la revelación de Dios de todo esto que nos está mostrando? Alguien me preguntaba en los mensajes por la generación. Cuando dice el Señor Jesús que verás todas estas cosas y luego dice, de cierto os digo que no pasará esa generación. Entonces, es importante la última generación. Es a lo que me refería en la vez anterior. La última generación debe ser la generación que espera a Cristo. Bueno, yo no estoy afirmando que somos nosotros sin ninguna duda, no lo sé, pero las señales nos muestran de que debe ser, de que es muy probable y muy posible desde que vino la puerta, la clave, la llave, la higuera, se recuerda a usted, desde el año 48. 14 de mayo del 48 se restablece Israel, la gente vuelve a la Tierra Santa, después 1967 toman Jerusalén. Entonces, estas señales ya me dicen a mí que ya está todo en frente de nosotros. Hemos ido viendo señales menores también, el tema de la irrigación, el tema de los viñedos, el tema de los árboles y los bosques, hemos visto el tema del agua, las frutas, los vegetales, francamente el huerto del Medio Oriente, el huerto que exporta a todos esos países, incluso a América. Entonces, me parece que las señales menores están ahí, las mayores, hemos ido viendo una por una y hoy estamos también entrando a un tercer hilo conductor. Fíjese usted. Número uno, estamos viendo las señales. Número dos, qué es lo que debemos hacer. Y ahora añado un número tres, precisamente por el día o los días que estamos viviendo, que es el tema de la Pascua. En el programa anterior, yo le hacía ver a usted que Jesús se refirió al tema de la Pascua uniendo la Pascua del Antiguo Testamento, es decir, la salida de Egipto, con su segunda venida. Prácticamente nos hizo ver que la salida, la liberación del pueblo de la esclavitud, la liberación del pueblo de Egipto, la liberación del pueblo con las plagas que azotaron a Egipto, la liberación del pueblo de Israel, con todos los portentos, milagros y maravillas de Dios, hasta abriendo el mar para que pasaran en seco, terminando con el ejército de Egipto, etc. Todos estos portentos y maravillas, el Señor los hace y les dice, ahora será el principio del año para ustedes. Este será el primer mes de Nisán y a los 14 días del mes celebrarán la Pascua. Bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con la celebración eterna o perpetua de la Pascua que el pueblo judío la celebra hasta el día de hoy. El pueblo cristiano también la incorporó y se celebra, siempre se celebra todos los años en estas fechas. Pero para nosotros toma una importancia especial ver en el capítulo 26 de Mateo o en el capítulo número 22 del Evangelio según San Lucas, que el Señor Jesús, que sabe que Él es el Cordero Pascual, que sabe que está cumpliendo la Pascua y que muchas veces habíamos visto nosotros la Pascua como un tipo, una señal, una sombra que iba a cumplirse en el Mesías. Y punto. Bueno, resulta que no es así. Resulta que se cumple en el Mesías, pero Él mismo dice, Ya no tomaré más del vino con ustedes hasta que lo tome en el reino. Y el Señor nos anuncia que esa Pascua terminará con su segunda venida. En otras palabras, es importantísima la Pascua para nosotros porque no es solamente el recuerdo de que el pueblo salió de Egipto, no es solamente la memoria de lo que Dios hizo en el pasado, sino que luego el Cordero Pascual, ese Cordero, ese macho cabrío que ellos tenían que buscar de entre las cabras o dentro de las ovejas, ese Cordero Pascual que debían comer a prisa el día de la Pascua con pan sin levadura, ese Cordero es Cristo Jesús. Y cada vez que participamos de la cena del Señor, participamos de ese sacrificio exactamente. Dice la palabra que lo hacemos en memoria de Él, que anunciamos su muerte. Cuando anunciamos su muerte en la cruz, anunciamos el triunfo de Jesucristo. Lo anunciamos aquí en la tierra, lo anunciamos debajo de la tierra para las potestades y los principados y lo anunciamos delante de los cielos, para los ángeles, los arcángeles y los querubines, para que todos digamos, Santo, 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 Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, Cordero Pascual nuestro, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, que por cierto lo invito, ¿verdad? El domingo participaremos de la cena del Señor. Lo haremos juntos, lo haremos con amor. Usted tiene que preparar en su casa el vino o el fruto de la vida, el jugo de uva, el pan como usted lo disponga. Padre de familia, madre de familia, prepárenlo por favor. Tengan a sus hijos preparados. Vamos a participar de la mesa del Señor y lo haremos, como dice el apóstol Pablo, con plena dignidad, dignamente. Pero bueno, para llegar a todo esto, yo quiero retroceder entonces, por eso le hablaba de tres y los conductores, no crea que me he perdido. Por aquí vamos con las señales mesiánicas, que por cierto nos falta, nos falta el tema del templo, nos han hecho comentarios, nos falta. Luego, en un momento, vamos a terminar con todas las señales mesiánicas, o con la mayoría de ellas. Entonces, a mí me parece bien que sigamos el hilo del libro de Apocalipsis. No se puede hacer aislado. Tenemos que tomar nosotros a Ezequiel, tenemos que tomar a Isaías, y cómo no, al libro de Daniel. Y por supuesto, también a Pablo, cuando le he escrito a los tesalonicenses, y por supuesto, con gran detalle, el libro de Apocalipsis. Bueno, la revelación de Jesucristo. Pero entonces, me parece que ese será el camino que debemos seguir para entender los tiempos del fin. Ya no solo las señales mesiánicas, sino comprender los acontecimientos que se van a dar. Personas que me han preguntado del rapto, personas que han preguntado de la tribulación. Sin duda, tenemos que tocar cada uno de esos aspectos. Pero luego, aquí, número tres. En estos días particulares, yo quiero recordarles a ustedes la Pascua, y también quiero recordarles que la palabra solo una, el mensaje de la palabra es solo uno, y se reduce a nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el Cordero Pascual. Entonces, me voy a ir a Éxodo capítulo número 2. A lo mejor usted dice, capítulo número 2, está hablando del nacimiento de Moisés. Es importante, créame que es importante. Dice así, Éxodo 2, Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Bueno, si usted ha leído el libro de Éxodo, usted sabe que el faraón quería prevenir que el pueblo de Israel siguiera creciendo. El pueblo se reproducía, se fructificaba, dice la palabra, exactamente como la bendición de Dios. Entonces, el faraón pensó, estos se reproducen mucho, crecen mucho. Entonces, dispuso que las parteras, llamó a las parteras y les digo, cuando atiendan a una mujer judía, si nace un varón, mátenlo, si nace una mujer, déjenla. Mire, esto es idéntico que el tema allá en el tiempo de Herodes, igual que en el holocausto, igual que en el tiempo de la reina Esther, el diablo siempre va a tratar de aniquilar, de eliminar la semilla de la mujer, es decir, de donde viene Cristo. Y por eso es el odio con el pueblo de Israel. Pero entonces, dice que un varón de Leví y una hija de Leví, contrajeron matrimonio y dieron a luz un bebé. Y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juncos, la calafateó, con asfalto y brea. Que por cierto, le hablaba de la brea. La brea está usada en el arca de Noé. La brea está usada acá, en el arca de Moisés. La brea está usada también en el tabernáculo del testimonio. Y significa salvación. Es una cosa maravillosa. Cada palabra. Y dice, Y colocó a él al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio a ella el arquía en el carrizal y envió una creada suya para que la tomase. Cuando le abrió al niño, y es aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él dijo, De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón, Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Mire usted qué maravilla. A la cual dijo la hija de Faraón, Lleva a esta niña y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo creó. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas te saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Recuerda usted, Moisés va a ser el libertador de Israel. Acá está viviendo en la casa del Faraón. A mí me gusta mucho citar un concepto. Moisés, como Daniel, como José, son personas biculturales. No estamos hablando de bilingüe, porque usted tendrá que entender que Daniel tenía que hablar el idioma cuando estaba en Babilonia y también después en Persia, o con Darío. Bueno, José también tenía que hablar el idioma del Faraón y Moisés también tenía que hablar el idioma egipcio. Pero no solamente hablo de bilingüe, hebreo, egipcio, hebreo. No, de lo que estoy hablando es bicultural. Podía entender. Ya vamos a ver nosotros a la esposa de Moisés, a Séfora, hija de un sacerdote de Madian. Hay cosas que nos cuesta entender, pero es que Dios es ilimitado. Dios es ilimitado. Recuerda que nosotros debemos caminar un camino estrecho. Tenemos que viajar entre el legalismo y la falta de ley, el libertinaje. Entonces es un camino estrecho. Hay personas que se van por el lado del legalismo y todo les parece mal. Hay personas que todo les parece bien y es un libertinaje. Bueno, el camino, se recuerda a usted, el camino es un camino angosto, con una puerta estrecha y guía a la salvación. Así dice la palabra. Que por cierto, vamos a continuar con ese tema. Entonces, dice acá, Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha conocido, ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madian. A veces son frases tan cortas que se nos pasan de largo. Lo interesantísimo acá es que Moisés tuvo que huir de Egipto y huyó hacia Madian y recorrió un camino, Madian en Arabia Saudita, en lo que ahora es Arabia Saudita, y recorrió un camino que tuvo que conocer muy bien. Y luego él cuidaba las ovejas de Madian y tuvo que conocer todo el área y es maravilloso. Porque cuando Moisés tuvo que sacar al pueblo de Israel, él conocía el área. Él ya la había vivido, ya la había caminado. No le era algo extraño para él. Él ya lo había transitado. Pero bueno, es que qué rápido dice, ¿no? Y habitó en la tierra de Madian. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, a Rehuel, su padre, Rehuel es Getro, ¿verdad? Él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellos respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Céfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a Luz un hijo y él le puso por nombre Gersón porque dijo forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Este es el concepto más interesante y más importante se recordará que cuando pasamos 19, 20 noches juntos este fue nuestro tema el tema del pacto. Dios Todopoderoso dice escuchó el clamor de ellos el clamor de ellos por estar bajo servidumbre bajo esclavitud llegó a Dios y Dios recordó su pacto. Esto es muy importante que no se le pase porque todo lo que sucede es por causa del pacto. Yo tengo que seguir ahora con el llamamiento que Dios le hizo a Moisés lo haré en el próximo programa pero para mientras deseo que Dios le bendiga le encargo mucho sus mensajes y bueno nos vemos en el próximo programa.